La denuncia de una persona afectada por el robo de una moto fue el punto de partida para dar con los miembros de la banda denominada Los Camperos, dedicada a ese tipo de delito que estaba impactando a la comunidad no solamente de Ocaña sino del sector rural. Su modus operandi tenía varias tácticas para hurtar este tipo de vehículos. Las principales modalidades de esta banda es la modalidad del alado, que es llevarse una motocicleta en un lugar abandonado y mediante la modalidad de atraco. Las pesquisas adelantadas por los investigadores los llevaron hasta un sector rural de Ocaña, donde las unidades lograron hablar con miembros de la comunidad, se entrevistaron a otras víctimas y testigos del accionar de Los Camperos. Estas y otras labores de vecindario permitieron revelar la forma como accionaba la banda. Y logramos la captura de estas personas y la recuperación de algunas motocicletas. Entre los capturados hay dos menores de edad quienes eran empleados para camuflarse en su condición y cometer las actividades delictivas. Entre los aprendidos está Ali Astuto, cabecilla de la organización, y otros detenidos en La Modelo, La Coruña y Las Mercedes.